Bueno, Mister, ¿cómo se ha desarrollado la primera jornada, o sea, semana de pre-temporada? Bueno, la verdad es que muy, muy bien. Muy contentos, mucho trabajo, la gente con mucha actitud, la gente, bueno, conociéndonos, intentando ir formando el grupo, ir trabajando física, técnica y tácticamente un poco. En fin, una buena primera semana de trabajo, con carga, la verdad, y los chavales han respondido fenomenal. Hay 10, 11 futbolistas nuevos, aunque todavía es pronto para verlos, ¿estás sorprendido algo de ellos o ya más o menos lo que tú esperabas? Bueno, a ver, sorprender, la actitud que están teniendo es espectacular, eso es lo que más me está gustando. Luego ya poco a poco, la verdad es que es muy pronto para hacer valoraciones de otro tipo, pero sí que es importante que primero la base está, que es la actitud y es querer. Así que eso es lo que más me ha sorprendido hasta la fecha. La semana que viene ya hay partidos, imagino que cambiará un poquito la táctica de entrenamientos o de filosofía. Bueno, en pre-temporada también tenemos que ir orientados al primer partido de liga, a llegar en las mejores condiciones, en todos los aspectos, pero sí que es cierto que, bueno, un par de días por lo menos tendremos que trabajar en algunos aspectos que queramos ver durante el partido y a partir de ahí, en el partido, a partir de los errores, a partir de cosas que veamos que no se están haciendo bien, ir mejorando. Así es como vamos a ir trabajando en el aspecto táctico, en el aspecto físico, la verdad es que Pablo lo tiene muy bien estudiado, lo tiene muy bien trabajado y la gente está al 100% en ese aspecto de intensidad. Por último, en el tema de incorporaciones, ¿cómo está la situación? Bueno, estamos peinando un poco el mercado, no queremos equivocarnos, queremos que lo que venga, bueno, sea como lo que tenemos, por lo menos, con ese hambre, con esa actitud y con esa calidad que necesitamos, así que no tenemos ninguna prisa. Estamos esperando, sobre todo el portero, su 23, y otro par de cosillas, a lo mejor, que estamos mirando, que, bueno, que ya te digo que no tenemos ningún tipo de prisa.